L'Office in the Air temporada 2 online en directo, ¿Cómo ver los nuevos capítulos de la telenovela turca? La segunda y última temporada de L'Office in the Air contará con tan solo 11 episodios. ¿Cómo ver la segunda temporada de L'Office in the Air? Tras el impactante final de la primera entrega de L'Office in the Air, Sen Sal Kapimi, en su idioma original, la historia de amor de Eda y Serkan Bolat continúa en una segunda temporada que tiene lugar 5 años después de los eventos que dejaron sin palabras a los seguidores de la telenovela turca. Esta vez, la temporada solo contará con 11 capítulos, pero promete varias sorpresas que dejarán a los fans al borde del asiento. La segunda también será la última entrega de la ficción protagonizada por Hande Ersel y Kerem Bursin. Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una manera bonita, dijo Ersel al confirmarse la realización de los nuevos episodios. La segunda temporada de L'Office in the Air empezará con un salto en el tiempo de 5 años, lo que significa que muchas cosas han cambiado para los protagonistas que una vez más están separados. ¿Cómo y a qué hora ver la temporada 2 de L'Office in the Air? La segunda temporada de L'Office in the Air se estrenó este miércoles 9 de junio de 2021 a las 8 de la tarde, en Fox, Turquía. Mientras que, en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie y debería llegar a su fin más o menos coincidiendo con el estreno de la segunda en su país de origen, por lo que sus seguidores probablemente tengan que esperar poco. En España, L'Office in the Air se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en MiTelePlus. Tráiler de la temporada 2 de L'Office in the Air ¿Qué pasará en la temporada 2 de L'Office in the Air? El final de la primera temporada de L'Office in the Air, emitido el pasado 17 de abril, revela que Eda y Serkan vuelven a estar juntos. La pareja ha dejado atrás los problemas a los que se habían tenido que enfrentar después de que él perdiera la memoria. Los dos aparecen felices en una caravana, sin grandes lujos y disfrutando de una noche romántica. Sin embargo, las cosas se complican cuando ella descubre un informe médico que indica que su pareja tiene un tumor. La segunda temporada de L'Office in the Air empezará con un salto en el tiempo de cinco años. Estos nuevos capítulos estarán cargados de emociones tras revelarse que Serkan y Eda han tenido una hija, ahora se sabe que la relación entre el arquitecto y la niña no es del todo buena. Además, se sabrán los motivos de la separación de la pareja. Queda abierta la posibilidad de que todo esto sea algún tipo de alucinación fruto del tumor que padece el personaje encarnado por Bursin, pero los fans de la serie turca no tendrán que esperar mucho para resolver esa incógnita. Gracias. 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 Gracias.